A su retiro, Eudoncio Sánchez Manrique compró una tierrita en el sector 25 de agosto de Betulia. De allí fue trasladado junto a su esposa Alicia, hacia el sector La Cabaña de Girón, como parte del programa de restablecimiento de las condiciones de vida de la central hidroeléctrica Sogamoso. En realidad quedamos más cerquita aquí a la ciudad, donde están mis hijos. Le queda uno por lo menos, para nosotros nos queda más cómodo para salir a visitarlos y ellos vienen para que vengan a visitarnos nosotros. Hoy tiene 78 años y sigue siendo dedicado y laborioso en las 5 hectáreas que le pertenecen y el proyecto pecuario establecido. Tengo 10 vacas y un toro. Entonces, eso yo las mantengo, yo las vivo consintiendo de lado y lado, que ya las veo que están fallas de pasta, entonces las cambio, les pico pasto, les doy, les doy concentrado y yo veo dedicado a ellas. ¿Cuál es la meta diaria? ¿Cuántos litricos de leche en ellas? Pues ahorita, ahorita diario, diario estoy sacando 45 litros. Más de 50 años juntos le dan a doña Alicia, un lugar importante en esta historia. Aquí la tarea mía es ver gallinas, pollos y fregar por allá abajo con las matas de cacao que tengo, que el cacao es mío, el cacao ese cultivo es mío. Por toda una vida dedicada al campo y a la ganadería, Eudocio Sánchez y su esposa Alicia Ardila son campesinos con energía.